Hace seis meses nos encargaron construir un Perú conectado, y hoy, seis meses después, podemos decir que estamos en ese camino. Más de 710 kilómetros de carreteras pavimentadas en 10 regiones del país. Tender puentes para conectar a los peruanos es uno de los pilares de la gestión del ministro Edmer Trujillo. Hemos instalado 18 puentes modulares y 40 definitivos. Recorrer el Perú a través de sus carreteras es la filosofía del ministro Edmer Trujillo. En estos primeros seis meses, realizó 12 recorridos por más de 8.000 kilómetros de vías. Y porque las obras deben continuar, el MTC a través de Provías Nacional adquirió en lo que va del año 3.065 predios como parte del Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario, PACRI. Tan solo para el proyecto longitudinal de la sierra, se adquirió 496 predios, lo que significa más que una ejecución anual de gestiones anteriores. La riqueza del litoral peruano es una gran oportunidad de desarrollo económico. Por eso, se adjudicó la concesión para la modernización del terminal portuario de Salaberry en La Libertad. En la línea 1 del Metro de Lima, se implementaron siete trenes, lo que permitió que se reduzca el tiempo de espera de cinco a cuatro minutos y que el número de pasajeros llegue a 370.000 diariamente. El jueves 13 de septiembre, el Pleno del Congreso aprobó en primera instancia la creación de la Autoridad Única de Transporte Urbano de Lima y Callao, que busca un transporte integrado y ordenado para la capital peruana. Hemos lanzado el Plan de Acción Unidos Salvemos Vidas, que tiene como objetivo reducir la alta incidencia de accidentes de tránsito en el país. Se han desarrollado 81 operativos de fiscalización. A través de SUTRAN se realizaron más de 19.000 intervenciones, retiraron 110 placas, se retuvieron 114 licencias de conducir y 15 tarjetas únicas de circulación. Tenemos muchos retos aún. Con entusiasmo y mucho trabajo, construiremos sueños y transformaremos la vida de más peruanos.